Julia compró 15 lapiceros por 35 céntimos de dólar cada uno ¿Cuánto debe pagar en total? Bueno, en este caso tan solo debemos hacer una multiplicación Del precio unitario de un producto por la cantidad de unidades que se ha comprado O sea que vamos a multiplicar 0.35 Que es el precio de cada lapicero multiplicado por 15 O también pudo ser al revés Es decir, 15 multiplicado por 35 centésimos Daría lo mismo Ahora comenzamos a multiplicar Primero multiplicamos por 5 5 por 5, 25 Llevamos 2 3 por 5, 15 Más 2 que llevamos, 17 Llevamos 1 0 por 5, 0 Más 1, 1 Ahora multiplicamos por 1 Sería 0.35 Y colocamos abajo una línea y procedemos a sumar 1, 2, 3, 4 El 5 baja directamente 7 más 5 es 12 Llevamos 1 3 más 1, 4 Más 1, 5 Y el 0 Ahora, ¿Cuántos decimales debo tener? Los factores en total solo tienen dos cifras decimales Así que la respuesta debe en total tener solo dos cifras decimales Obviamente el 0 que está delante del 5 es un 0 no significativo Por lo que cuando a mí me preguntan cuánto debe pagar en total Nosotros diremos Julia ¿Sí? Julia Debe pagar Debe pagar En total 5.25 dólares Esa sería la respuesta Entonces cuando nosotros multipliquemos números decimales Se multiplica como cualquier otro número Y no necesitamos prestar atención a la ubicación del punto o coma decimal Solo al final cuando ya tenemos el producto Allí recién debemos considerar cuántos decimales se debe tener Bien, espero que este ejercicio te haya entendido Que sigas visitando el canal Y sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau